Él es de San Genaro, una localidad de 10.000 habitantes, ubicada en la provincia de Santa Fe. Allí nació y se formó como cantante. Fue en el grupo aclamado Amistad, donde pudo comenzar a mostrar su talento. Comprenderás en el instante que te ves y no te ves es igual. Te comprenderás. Ya como solista, potenció su carrera y recorre el país de punta a punta. Su estilo romántico es una marca registrada, pero también nos hace bailar a todos con la cumbia Santa Fecina de acordeón. Es un sentimiento que me teme el alma. Su repertorio contiene los clásicos de siempre y las novedades que año tras año nos trae. Llega a Pasión Treinta Años con su recital en vivo, Mario Luis. Buenas tardes, pasión. Siempre es un placer estar aquí. Si yo, si yo fuera tarde, esta tarde gris, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien al mundo lleno de luz. Cuando puedas cuidarme y un poquito enamorarme, enseñar el amor que tanto tiempo lleva. Aquí en mi alma, aquí en mi alma, te invitaría un café donde puedas olvidar todo lo que tú has llevado tú dentro del alma. En verdad y el amor, cuantas ganas de amar, que me desgarran. Si hay dudas que jamás volverán a borrarte. Y dice Pasión Amor, yo que voy a morir. Y me castigas sin dar razón. Y no sé por qué diablos sientes lástima. Y solo quiero yo secar tus lágrimas. Y de paso arrancarme de este dolor. Yo te necesito. Solo tú podrías darle cantos de silencio. Pero no se me va la vida. Envuelve junto a mí. Junto a mí. Regresa junto a mí. Amor. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Estoy y saber! ¡Ajá! Como decirle a ella que ya no la quiero Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Llevando una doble vida me siento mal Yo veo a mis hijos tristes al verme llegar Y me retiro ya papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar Y dice pasión, como besarte en tu mundo Cómo borrar la huella de su boca Cómo disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Arriba, arriba Muchísimas gracias Como les decía siempre es un placer estar aquí Gracias a la gente linda de pasión Estamos próximo a cumplir con esta banda Trece años con esta propuesta de solista Gracias a cada uno de ustedes Por hacer lo posible Lo que viene ahora es un tema que para mí es un tema nuevo Para mí siempre es una primicia Y comienza de esta manera No es una primicia Renace En el corazón de todos ustedes Cada vez Cada vez Cada vez Que se escuchan Estas dulces melodías Y dice Lo mismo decirle al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucha el silencio Para lluviarse Ya te perdería Pero no me importa si la casa es grande Siempre voy de viaje El negocio es bueno Si serán mis sueños El carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguacriesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui tu dueño Y quiero ser tu amigo Oye a feitarme Y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a salir de un poco allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedir el tiempo que no pase Voy a invitar la luz de mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Amigo ¿Cómo pude amarla tanto? ¡Mi amor! No pude amarla Si hoy la odio tanto El amor al odio Solo existe un paso Es un sentimiento Que me quema el alma Mientras ella ríe Yo no encuentro calma Como pude amarla Como pude un día Llenarla de besos Recorrer su cuerpo Recorrer su cuerpo Y mucho más que eso Eso de mi vida Eso de mi vida No quería tanto Pero yo de cada vez Una nota bella ¿Cómo pude amarla? ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? A este sentimiento No puedo evitarlo Eso de mi vida Lo que ella quería De cuando descubierto Todas mis heridas ¿Cómo pude amarla Si la odio tanto? Mi deseo es que se queme En el infierno Solo me ha dejado Odio y desprecio Y ella se llevó Todo el amor que es mío Mío Dios mío Y las palmas arriba Todo tuyo, Carlitos A ver, ¿dónde está La gente de pasión? Todos con las palmas Arriba Haciendo palmas 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 Porque sigue cantando Para todo el país En vivo El señor Mario Luis Palmas arriba Todos, todos, todos En todo este camino Que hemos transcurrido Hay clásicos Hay canciones Que seguramente quieren Volver a escuchar Y seguir escuchando Tres clásicos Uno me acompaña Desde hace mucho, mucho tiempo Y los otros dos Bien santafesinos Bien nuestros Para que baile San Genaro Y toda la región Para que baile Mi provincia Santa Fe Y todo el país Comienza de esta manera Arriba Arriba, 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 arriba Pero esto es una fiesta A ver, pasión Dejé de amarte Te saqué de mi mente Te costó bastante Pero siempre lo logré No te quedas con él Y sí, mi amor Esté contigo otra vez Y es por pasión Y dice Te sorprenderás Y comprenderás Que no soy el mismo De tener que irte a cambiar Que cuando ya no estás Y al amor ya lo matas Y no encuentras quieras Vuelveme a escuchar Y yo vuelvo a estar contigo A tu placer no más Porque yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te ves Y no te ves igual Y comprenderás Que no soy el mismo Ya te hiciste cambiar Con sabor Para todas las bonitas Pero mentirosas Canta pasión conmigo Y dice Eres bonita Pero Todos, 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 todos Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y dice Y dice Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Esto es una fiesta Y sabes qué Estoy loquito por ti Mi amor Y dice Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tus pechos bonitos Eres para mi candor Eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Y de tus pechos bonitos Eres para mi candor Eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Y que tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero Ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Porque yo te quiero Ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Los aplausos! ¡Vamos de la tribuna! ¡Bien fuerte que se escuchen! ¡Bien fuerte que se escuchen! ¡Mario Luis en vivo con nosotros! ¡Qué locura esto! ¡Qué locura! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda tribuna! ¡Los aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con ganas! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Viste lo que es la tribuna? ¡Hermosa! ¡Está llena de gente! ¡Muchas gracias! ¡Disfrutando de tu música! ¿Viste cómo hacían? ¡Viste esos temas! ¡No, no! Pero la verdad... Arrancó este último y el otro también. ¡Viste evaluando de tribuna! ¿Hoy? ¡Hoy? ¡Muy bien, tribuna! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tribuna! ¡Muy bien! ¡Aprobaron! ¡Aprobaron! ¡Vengan el próximo sábado! ¡Gracias por tanto cariño! ¡Gracias por tanto cariño! Salimos con la combi a las 8 de la noche. ¿A dónde? A tus shows. Ah, bien, perfecto. Yo voy a ser la capitana del equipo. No me dejes afuera. No, no, no. No, vamos, vamos. Escuchá. Vamos y vamos. Porque hay uno que se va de vacaciones y me dijeron que vos también te vas de vacaciones. ¿Algo? ¿Te vas de vacaciones? Y no me voy solo. Cada vez que venís acá, estrenás novia. ¿Estás de novio? Mirá esta sonrisa, mirá. Chicos, lo logramos. Lo enganchamos a bien. Aplauso, tribuna, aplauso. Aplauso, tribuna, porque esto hay que festejarlo. Está feliz, Mario Luis. Está feliz. Esa sonrisa. Y no es que fuiste a lo don Tolo. Todos míos son. Todos tuyos. Y los pagué. Y los pagué. Y los pagué, eso no importa. Escuchame, ¿y Diana, vamos a matrimonio esto o...? No, no, no. No matrimonio. Nos estamos conociendo. Dejá de conocer gente. Es que sos Tinder, dale. No sé. Dame un chifro. Dale, vas a tener 70. Pero viste que era... 70, dale. Es lo bueno. No, 54, 54. Tribuna, aplausos, aplausos, tribuna. 54. Muy bien, 54. Muy bien. Y estamos mejor que nunca. Hoy en el mejor momento. Bien. Bien, podés decir que a los 54... En la moral profesional... Ah, bien. ¿Por qué no te acompaño hoy? Así la conocíamos. Es de perfil bajo. ¿Cómo le podemos mandar un beso en cámara o tampoco? Es así. No, 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 no. Es de perfil bajo. De perfil bajo. ¿Y le podemos mandar un beso? Un besito para vos, donde quiera que estés. Beso grande. No, pero con amor. Eso no es amor. ¿Hace cuánto estás? Pero pará. Ayer la conocí. Así la saluda Donato a Roxana después de 25 años de matrimonio. Pero la conocí ayer. Ah. En el show. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, loco por ti. La boquita, Donato. Escuchame, pero... ¿Qué le hiciste, Cabe? ¿Cómo hiciste? ¿Te la levantaste en el show? Una historia bastante larga. Siempre tiene una historia larga. En la farmacia la otra vez. ¿Está borrada de la farmacia? Pero no, pero eso fue hace muchos años. Eso fue hace... Eso fue hace mucho. Y esta mujer, esta mujer es una mujer. Esta mujer, sí, es una mujer. No, no, pero pregunto... No, bueno, chicos, yo qué sé. A ver, pregunto. Es una mujer en edad cuarentona. Sí, cuarentona. Cuarentona. Una mujer. Una mujer, bueno. ¿Cómo corresponde? No soy un tipo grande ya, ¿viste? No vamos a estar poco empapadas. No, no, una mujer tiene... Tiene un buen... Quiero saber cómo llegamos a esto. Está en el aire esto, ¿no? Esto está en el aire, pero vos sabés que acá es como el consultorio del amor. Una mujer muy bonita, muy intelectual, muy inteligente. ¿En todo eso conociste en una noche? ¿Qué manera de charlar? Escuchá, le pregunté. Dos por dos, cuatro. Bien, ya está. Cerramos ahí. Me cierra perfecto. Tengo 20 shows de fin de semana. Los vemos el lunes. Bueno. Esto es un paso de comedia, ¿eh? Paso de comedia, ¿eh? Un paso de comedia, ¿eh? El aplauso para Mario Luis, entonces, vamos. ¿Dónde vas a estar este fin de semana? Este fin de semana arrancamos anoche y esta noche hacemos... General Rodríguez. Alex, por favor, necesitamos que nos soples. El tigre. Tu hija dorada. El tigre y Pilar. Bien, ah, muy bien. Y después vamos de vacaciones. Te vas de vacaciones. Pero un fin de semana solo. Un fin de semana solo. ¿Por qué? Tranquilo. Tranqui. No, porque después en enero ya nos tomamos una vacación un poquito más larga. Ah, muy bien, está muy bien. Bueno, te veo muy bien. Siempre es lindo estar. Estoy muy bien. De verdad, siempre es lindo recibirte en el programa. Gracias por tu saludo. No, gracias a vos y felicitarte públicamente por los 20 años. Gracias, gracias. Un palomón y otro vicar. Bueno, muchas gracias. Una referente. Gracias, mi amor, gracias, ¿eh? Te quiero, me encanta verte, de verdad. Te quiero mucho, mucho, mucho. Yo también, ¿eh? Seguimos con su música. Se viene el casting, ¿eh? Pasión Canta en el próximo bloque. Pero ahora lo cerramos con aplausos. Gente, aplausos que se va bien abasionado. Y seguimos con Mario Luis. Muchísimas gracias, gente de pasión. A toda la tribuna. A todos los amigos. A los amigos de las redes sociales. Gracias por estar presente aquí. Y los que no han podido venir, un abrazo gigante. A toda la gente que vive en San Genaro y toda la región. Pasión Canta en el próximo bloque. Palmas arriba. Cuando comienza a sonar los primeros acordes del acordeón. Alguien de ustedes seguramente se va a acordar de él. Palmas arriba. Más arriba. Con mucho cariño, con mucho respeto. Estadis, en pasión. Arriba, 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 arriba. Esto es una fiesta. Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la aguanto más. Y con tu opinión lo quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión. Ay, la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pudo dejar. Esta situación no da para más. Ustedes. Voy doble vida. Arriba. Estoy con una, extraño a la otra. Vivo corriendo, sobresaltado. Querido amigo, dame un consejo. Las dos me brindan todos afectos. No quiero heridas, debo perderlas. Pero mi vida es un infierno. ¡No, porque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!